Quisqueya Cree en Ti es uno de los primeros proyectos emprendidos en el marco del programa regional Nuevos Empleos y Oportunidades NEO, que procura integrar los jóvenes al sector productivo. En nuestro país, la escasa generación de empleos hace que la tasa de desempleo juvenil sea más del doble que la de los adultos. La iniciativa busca además romper el círculo de jóvenes que ni estudia ni trabaja. Que uno de cada dos jóvenes que ingresan a la educación media no culmine sus estudios. Que uno de cada cinco jóvenes de 15 a 29 años ni estudie ni trabaje. El proyecto pone especial atención en las mujeres jóvenes. Estas condiciones afectan en mayor proporción a las mujeres jóvenes y se suma el hecho de que el 34% de las jóvenes de 19 años ya han sido madres al menos una vez. La iniciativa cuenta con una inversión de 11.5 millones de dólares y con ella se procura beneficiar a 32.000 jóvenes entre 15 y 29 años. Para Noticias 23, Liz Reyes.